La legislación española se basa en las recomendaciones de la OMS de 1998 que regulan la exposición a campos electromagnéticos. El panorama legislativo en España de las radiofrecuencias yo creo que es desolador. Esa normativa se ha quedado soleta, creemos que en los 10 años que tiene vigencia esta norma pues han cambiado muchas cosas. No estamos en contra de las nuevas tecnologías en absoluto, todo lo contrario. En el rango en el que está inscrita la Wi-Fi sería el rango de 2 a 300 GHz. Estamos hablando de radiación electromagnética que es un potencial agente de interacción con el organismo. Volví a padecer los mismos síntomas, entonces los médicos ya estableceron una relación de mi sintomatología con mi lugar de trabajo. Se trata probablemente de las ondas Wi-Fi de las escuelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!